¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bruta! ¡Me cegué! ¡Ay, y ve! ¿Qué carajo era el R1? ¡Tiré el de los petardos! ¡Plote! No lo estoy, no lo quería tirar, era que quería coger la mierda esa y me menció dos botones y yo apreté el primero que vi Sí, yo qué boté, yo qué boté los petardos, qué cojines Yo quería los petardos para cegarlos Aquí Aquí estoy Yo soy ninja, papá, yo soy ninja Ahora me ves, ahora no me ves ¡Ay, él está cerca, cuidado! Yo quiero la linterna Ellos no están dando linterna por este evento ¡Ay, qué chola! ¡No! Y yo quiero los... El bote, unos petardos ahí En verdad ¡Ay, mira! Estamos... Estamos... Si no está contigo, ¿eh, chon? Ve a la monta, chon, y te cura, chon ¿En dónde estás? ¡Ay, puñetales! No voy a salir Toma, cómete el palo, estúpido ¡Ah! Lo tengo aquí, conmigo ¡Ah! Casi me da ¡Oñazo! ¡Ah! ¿Se puede romper? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí con ese palo? Sí, algo pasó bien extraño con ese palo Celoso ¿Qué falta de miel de Perú para que nos diga qué? Toma, cómete el palo, estúpido Lo estoy dejando sin palo, sorry Pero es que me voy a matar ¡Ay! Todavía está detrás de mí ¡Me tiene mala! ¡Esa hembra es mala! ¡Esa hembra es mala! ¡Ah! Lo toñé Pero viene detrás de mí ¡Ve! Él tiene algo que cuando tú le metes con el palo Lo rompes y se lo metes como que... ¡Ay! Cojones, 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 cojones No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Tum, 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 tum Mmm... Ok, ok, ok Ok Viene para acá... ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¿Quién está aquí? ¡Oh, Diana! ¡Ay! Si se enciende otra vez, nos jodimos Cuando nos vea... Cuando nos vea, lo va a activar, lo obligado ¡Cuidado que te lo vas a tropezar! ¡Ay! 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 Se prendió esta mierda Espérate ¡Me vio! ¡Qué cabrón! ¡Viene por mí! ¡Ay! ¡360, bitch! ¡No! 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 ¡Sake! ¡Woohoo! ¡Papá, te la comiste toda! ¡Ah! ¡Qué pendejo, eh! ¡Mira, me dejó! ¡Se cojo! ¡Jajaja! ¡Papá, ¿tú viste lo que...? ¡Ah, que la hice ahí! ¡Venga aquí! ¡Llegué! ¡Métele, Diana! ¡Métele, Diana! ¡David! 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 ¡Vamos para el gen! ¡Este de aquí! ¡Mira, vete tú! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Yo iba a ayudar, Diana! ¡No, tú! ¡Pues voy yo! ¡No! ¡Yo me quedo aquí contigo! ¡Te me quedas aquí! ¡No! ¡No! ¡Crece! ¡CRECE! ¿Qué te pasa, Crece? ¡Yo crece que no! ¡No! ¡Crece que no! ¡Me estoy llevando aquí la pequeña! ¡Está conmigo! Que no es Ay, me dio Puta Ay, ahora está absorbiendo mi sangre Cabrón este Ahora va a absorber la sangre de nosotros No La sangre Cúrenme, cúrenme Suerte en el jet Me jodí Por ahí viene Suerte en el jet David Párate Aquí Me camuflaje Vamos a ayudar a Cricky Ay, no tiene Noe No tiene Noe ¿Y dónde fue que lo tumbó? Ah, no lo podemos ver Él tiene, ¿verdad? Que tiene la pe... Esa Ah, sí Creo que sí Yo estoy yendo para allá Pero es que lo van a enganchar Alguien se tiene que esconder para salvarlos a toito y voy a ser yo Porque están muy expuestos David Diana, tú también Diana, distraelo Pero aléjalo de aquí Yo estoy escondida aquí arriba Él no va a subir Eso espero Sí, pero para aquí no Él subió para allá O sea, para las escaleras Esa es esto Voy por ahí Vean esto lo que ustedes tenían que hacer Pero no se van los dos Los tres Ahí A traerse a las bofetas Tienes tiempo prestado Dale Ahora si se prende me jodí yo Yo voy para allá también Voy para allá también Y tengo el kilo encima Pero necesito que abra la puerta ¡No! Me lo llevo ¡Aaah! ¡Corre! Creí que no Voy a atrasar Desde que me cuelgue a mí Mala mía Yo pensé que ya Diana Estaba ahí abriendo la... Yo tengo 16 por eso Sí, yo tengo 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 Dale No vuelo O sea, la madre De los esquiches Esto ¡Corre! ¡El que va para ahí! El que está herido El que está herido Que se vaya El que está herido Que se vaya El que está herido Que se vaya Tato No, no, no ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Corre! ¡Ay! Diana está herida también Olvídate No tengas Prestado Prestado Sin prestar Sácame de aquí Se fue Se fue por Diana Se fue por Diana Aprovecha Aprovecha Pues yo tengo Desire Si tengo Desire Deja que me tumbe Deja que me tumbe Vaya 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 Vete Por favor Porque si no No me coge Tiene dos opciones ¿Me dejas ir? Creo que sí Cabrón Que me de break Si no que me coja Pero con el design activo Yo tenía la presión De que el Darlene No falle Porque ni lo dije Porque siempre que lo digo Lo fallo Y yo Aquí Después que no lo falle Lo falle Resistencia Por eso Por eso Lo va a ir